Segundo bloque en sala de ensayo vamos a presentar una banda que se llama Iguanido para eso fuimos a Bar 77 en San Telmo que es un lugar súper agradable y siempre nos reciben de maravilla Iguanido en sala de ensayo para sintetizar un poco varios años de Iguanido en el 97 arrancó y en el 2000 salió el primer disco No Tóxico en ese entonces era un trío con una idea y bueno después en el 2004-2005 nos transformamos en un cuarteto o sea bajo batería, guitarra y voz y segunda guitarra o sea agregamos a Santi acá Santi Casado en la segunda viola y bueno a partir de ahí venimos presentando el segundo disco Húmedo Profundo grabamos en Texón con Marcelo de Petro el tercero aseveador y ahora vamos por el cuarto trabajo Duermo con el sol, duermo con el sol, duermo con el sol, duermo con el sol ahí el disco todavía no tiene nombre, no tenemos idea como ponerle todavía el nombre del tema que estamos presentando se llama Lo Mejor del Momento y bueno hay otras cosas también que lindas para escuchar sí el disco este lo vamos a, creo que lo vamos a editar en forma de CD, es un EP, grabamos 6 temas con otra banda de Uruguay, ellos vienen a tocar acá con nosotros y tratamos de buscarles otras fechas también para que aprovechen y ellos nos llevan para allá Duermo con el sol, duermo con el sol, duermo con el sol ahí grabamos un video con la gente de Thunder, son imágenes en vivo de un recital que vimos en Brassati Rock en el 2014 bueno es simple pero está bueno, muestra a la banda como nos movemos, cuando la vayas a ver lo que vas a ver que es divertida y muy energética ¿Usted no esperaba algo de mí? ¿Usted no esperaba algo de mí? No de mí, no de mí, no de mí Hacete fan de Sala de Ensayo TV en Facebook y envíanos los videos de tu banda, que nosotros te los pasamos También podés seguirnos en Twitter, arroba Sala de Ensayo TV El segundo incendio, tal vez estuvo de más La espera estéril, abre fuego sobre mí La luz que viste, se diluye y ya no da más Mis manos trazarán la ruta en que ya no estás, no estás Pasaste un año de fantasías magníficas Me hubiera encantado, que sean muchos más Los chicos ya no dan más, sin la cosita no pueden andar Eliminando, como escondidos viajan por más Y ahí van Si no es el primer día, la fuerza es lo que vas a encontrar Las guerras clases un día, no te sembran Cuidado un día, la fuerza es lo que se mide Gracias.